La atleta 130, ella es La Caida Palomino de Team Multima. La atleta 130, ella es La Caida Palomino de Team Multima. La atleta 130, ella es La Caida Palomino de Team Multima. La atleta 130, ella es La Caida Palomino de Team Multima. La atleta 130, ella es La Caida Palomino de Team Multima. La atleta 130, ella es La Caida Palomino de Team Multima. La atleta 130, ella es La Caida Palomino de Team Multima. La atleta 130, ella es La Caida Palomino de Team Multima. Cuarto cruce de dicha Cuarto cruce de dicha Cuarto cruce de dicha Las cambiamos de nuevo Cuarto cruce de dicha 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 Dos pasos por atrás, así que podemos premiar la categoría. Segundo lugar, subcampeonera de Lima, es la atleta 130, Yajaira Palomino, del Team Bull de Lima. Por lo tanto, tenemos campeona, pasa el posomento, ella es, la atleta 132, el libre de Lima, Malena Torres Lintero. Bien, se me ha quedado solamente en la madura. Muchas gracias, nos vemos en absoluto. Vamos a...